Ahora las mañanitas para toda esa gente hermosa que está cumpliendo años, especialmente todas las candelarias. ¡Viva! Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan. Así que para todas las que están cumpliendo años, este, amiga Elvia, ¿ok? El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Ahí está también para Daniela Cortés, de parte de sus abuelitos y de su tía Conchita Cortés. Ahí está. ¡Feliz cumpleaños a todas las que cumplen años el día de hoy! ¡Feliz cumpleaños a todas las que cumplen años el día de hoy! ¡Feliz cumpleaños a todas las que cumplen años el día de hoy! Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jaziles y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Ah, ok, señora Mabel Pérez! Bueno, me solicita para todos los que cumplen años. Dice, Foris, dije, niñas.